...puestos en décadas. La firma fue en la oficina oval en lugar de una ceremonia más formal porque según el presidente quería cumplir con su promesa de ponerla en vigencia antes de la Navidad. Dijo también que no necesita venderle a la población estos recortes ya que aseguró se venderán solos cuando la gente abra los cheques y vea el dinero que recibe. Por su parte, demócratas y algunos expertos sostienen que esta reforma solo hará más ricas a las corporaciones y a los que más ingresos tienen. Bajo esta nueva ley, los recortes para las corporaciones son permanentes. En cambio, los impuestos para las personas se reducen pero hasta el 2025. Los beneficios de estos recortes temporales podrán comenzar a verse a partir de febrero. Rogelio Muratagui nos da algunos consejos para sacarles el mejor provecho. Durante el año, Megan hace diferentes donaciones en efectivo. Doy donaciones a grupos de rescate para animales, grupos de rescate para refugiados y creo que es una buena manera de dar a la comunidad. Tienes como ella, planean donar en las próximas semanas. Les conviene hacerlo antes de que termine el año. Puedes hacerlo este año porque este año lo podrías aprovechar más ya que el año próximo ya la deducción estándar se va a duplicar y tal vez no va a poder beneficiarte tanto de esa deducción. Hacer donaciones está en la lista de propósitos de fin de año. También se pueden prepagar los impuestos de propiedad correspondientes a 2018, pero esas deducciones serán limitadas. Se recomienda además pagar otros préstamos como los estudiantiles y si está pensando en comprar un auto, en algunos estados debe hacerlo ahora para poderlo deducir de sus impuestos. Las personas que reciben bonos o comisiones pueden negociar con sus jefes para que les aplacen esos pagos para el próximo año y los negocios. Que tengan pensado comprar maquinaria, camiones, algún equipo grande que si lo pueden comprar este año, tienen el beneficio de usarlo. Para entender mejor la nueva ley, lo ideal es consultar a un profesional en materia de impuestos. Esto es un proceso que se va a tomar tiempo a entender, pero a esas pequeñas cosas que pueden hacer este año le podrían beneficiar al bolsillo de las personas. Con la nueva ley, familias como la de Megan podrán beneficiarse del crédito por cada hijo que se duplicó de 1.000 a 2.000 dólares. Así que ya lo sabe, le quedan cuatro días laborales a 2017, pero aún es tiempo para que usted pueda hacer estos movimientos antes de que entre en vigor la nueva ley tributaria.